En tan solo una semana el municipio de Cuernavaca registró su máximo histórico en casos de COVID-19 al llegar a las 208 personas infectadas con 11 decesos y 501 hospitalizados, situación que obligó a las autoridades municipales a reforzar sus operativos de supervisión en comercios, así como cerrar las calles de Guerrero, Arteaga y el Jardín Juárez, que es en donde todos los días se aglomera la gente. De acuerdo con el subsecretario de Salud Pública del Ayuntamiento, Rafael Chávez Martínez, se precisó que estas cifras son el resultado de la movilización de gente durante las compras de Navidad y Año Nuevo, por lo que calificó como urgente extremar las acciones preventivas para evitar el repunto de nuevos contagios por la compra de juguetes para los Reyes Magos. Y es que indicó que en tan solo una semana Cuernavaca registró 11 defunciones, hay 501 hospitalizados y 40 en aislamiento. Las colonias de mayor riesgo por COVID-19, según lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud en Cuernavaca, son el centro de la ciudad, el empleado Carolina, Chamilpa y los Prados de Cuernavaca, lugares en donde ya se ha reforzado el perifoneo para hacer conciencia entre los ciudadanos sobre el uso del cubrebocas y mantener la sana distancia. Al cierre de la jornada, Mónica González.